Oiga, ¿qué tal el cierre con Kevin Flores? El lanzamiento del Festival Folclórico, Deportivo y Cultural de la Vida Providencia. Kevin, bienvenido al departamento y felicitaciones, tremendo show. Orgulloso y súper feliz porque es mi primera vez aquí en Providencia. Me siento muy agradecido con toda la gente de Providencia y tremendo show. La gente supo responderle el evento de Kevin Flores, el evento aquí de Providencia. Y muchas gracias, los quiero mucho. Providencia está en mi corazón. Isla muy hermosa. Oiga, ¿qué te pareció? ¿Te sorprendiste? ¿Todas las canciones se las sabía? El pellejo se me rizó. Me dio ganas de llorar porque no sabía que en la isla se sabían mis canciones. Y estoy muy agradecido con eso, me sentí muy orgulloso. ¿Qué te parece Providencia, su gente? Buena atención, buenas mujeres, las playas hermosas, las faunas, las flores, todo. ¿Qué es nuestra gastronomía? ¿Tuviste la oportunidad de comer rondón? Hoy precisamente en la tarde, creo que le llegó con yuca y eso, rondón rico, tú sabes, bacano rondón. Bueno, hablemos de champeta. ¿Cree que usted le ha dado un vuelco a este género musical ahora que está vinculado a la organización musical Reyes Rojas? Claro, gracias a Dios sí, porque pues le hemos dado un toque mágico a la champeta, un toque más urbano. Suena muy diferente ahora y la idea es que suene África también, ¿tú me entiendes? Todo eso está sonando en toda Colombia, pronto viene la novela, la serie de televisión de la champeta y estamos haciendo que este género llegue a otros niveles. Tienes un parecido con Mr. Blanc. Mr. Blanc, mi hermano. Bueno, hey, muchas gracias Kevin. Gracias a ustedes y todo eso estamos comandando de hueco. Otro nivel. Corra, 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 vete con otra cocina, arriba, hermano, arriba, 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 arriba,